¿Qué tal amigos? Buen día. Hoy habíamos adelantado a través de nuestra cuenta de Twitter que íbamos a analizar el tema del TLC con China que emerge como dato fundamental del opíparo paseo que se mandó nuestro presidente de la república y un grupo de cortesanos, adulones, que fueron a China y desde allá emergían, surgían diferentes datos, informaciones algunas de ellas rayanas en la estupidez que evidencia una enorme subestimación de nuestro presidente hacia la inteligencia de los uruguayos Yo creo que desde esta audición por su contenido, por sus exposiciones a lo largo del tiempo estamos en inmejorables condiciones para analizar qué puede haber de cierto qué puede haber de real qué puede haber de racional detrás de toda esta campaña propagandística que rodeó al viaje del presidente de la república y una comitiva integrada incluso por representantes del PIT-CNT nosotros desde esta audición hemos aclarado que el mundo, actualmente el planeta está absolutamente dominado por estructuras oligopólicas privadas que acaparan todo lo que tiene que ver con el movimiento económico financiero esas estructuras oligopólicas y en algunos casos monopólicas son las grandes corporaciones Yo recuerdo que en esta audición supimos analizar un trabajo de la Universidad de Suiza un trabajo que fue publicado además en una revista científica en la que después de un análisis de millones de datos de un banco de datos muy importante que se llama Orbis 2007 estos científicos suizos habían llegado a la conclusión de que 147 empresas controlan el 40% de la riqueza total en el mundo menos del 1% un centenar de compañías y la mayoría eran entidades de carácter financieras es decir entonces que dentro de esas estructuras oligopólicas corporativas la que tiene mayor importancia son precisamente las corporaciones financieras las corporaciones financieras asiento de las grandes casas las grandes dinastías las familias que a lo largo de la historia fueron consolidando y extendiendo su poder yo creo que hay un debe importante en la historiografía ya no nacional sino planetaria en cuanto a un trabajo de investigación a un trabajo científico historiográfico demostrando como desde la antigüedad hasta nuestros días esas familias se van transmitiendo el poder pero lo cierto es que hoy el mundo está organizado en base a la estructura de el poder de las corporaciones que como tantas veces se dice en esta audición son corporaciones que trabajan al margen de la ley es decir ellos organizan todo un sistema jurídico para el común de la gente luego ese sistema a ellos no los atrapa y son absolutamente impunes frente a las normas que ellos mismos crearon pero para terceros dentro de esas herramientas de dominio global una de las más importantes es precisamente el tema de los tratados de libre comercio por supuesto que los tratados de libre comercio no son una cosa nueva nosotros en nuestro trabajo de preparación de la audición de hoy veíamos que por ejemplo los tratados de libre comercio han existido desde la antigüedad Bolivio cita dos acuerdos entre Roma y Cartago en el año 1509 y otro 348 a.C. son comunes en la edad media normalmente asociados con los tratados de paz que venían a consolidar en los tiempos modernos se puede citar a principios del siglo XVI las capitulaciones concedidas por el sultán del imperio otomano a Francia en general estos tratados son principalmente para garantizar la seguridad de los buques mercantes y sus mercaderías es decir son herramientas fundamentalmente referidas al comercio y contenidas en lo que es la lex mercatoria la ley de los mercados que tiene su origen precisamente en las leyes del almirantazgo las leyes marítimas en consecuencia lo que priorizan los tratados de libre comercio son las leyes mercantiles y la ganancia capitalista en definitiva que la ganancia capitalista tenga los menores estorbos posibles son entonces ingeniería jurídica para el beneficio de las grandes corporaciones ahora si son normas internacionales para el beneficio de las grandes corporaciones evidentemente alguien en esta relación sinalagmática funcional pierde bueno normalmente pierden los pueblos es decir la ganancia de las grandes corporaciones es en función de la pérdida de la gran mayoría del pueblo por lo tanto cuando se habla de un TLC estamos hablando de una herramienta para su debido estudio tenemos que hablar de las características concretas de cada TLC no todos son iguales todos si responden a esta a esta teleología a esta finalidad ya descripta pero hay diferencias TLC con Estados Unidos TLC con la Unión Europea TLC con China y uno se deja engañar uno ve el espejo pero no lo que está detrás del espejo en realidad son tratados de libre comercio interestatales son los negociadores o los verdaderos negociadores los funcionarios públicos para defender a su pueblo no amigos la evidencia tangible de los últimos tratados de libre comercio ponen de manifiesto que en realidad los verdaderos negociadores es el conjunto de lobistas que representan a las grandes corporaciones fundamentalmente las financieras porque cuando se habla de TLC ustedes comprenderán que se está hablando de no solamente el intercambio comercial sino también las inversiones es decir la penetración financiera a veces es tan obsceno el contenido antipopular de estos tratados que suelen ser secretos y confidenciales el TIP por ejemplo que negocia el tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos precisamente por esas obscenidades es absolutamente secreto y además porque lo están negociando estos lobistas a nosotros nos interesa tratar el tema de los tratados de libre comercio porque evidentemente son una herramienta que se están imponiendo a nivel planetario no porque encontremos que haya seriedad en el planteamiento de Vázquez en referencia a un tratado de libre comercio con China yo diría que por el contrario algunas aseveraciones de Vázquez que han servido inclusive para el Sainete demuestran que hay muy poca seriedad muy poco contenido detrás de toda esta maquinaria propagandística del viaje a China y que en realidad se trató como dije al principio de justificar un opíparo paseo de una nutrida comitiva cortesana que acompañó a Tabar y Vázquez sirva de ejemplo de ese elemento absolutamente ridículo y de subestimación al pueblo uruguayo la aseveración del presidente de la república en China de que a través del plan Seibal de la Seibalista se iba a enseñar el chino mandarín en nuestras escuelas parecería que el presidente de la república menosprecia el intelecto de los uruguayos que si bien es cierto en un gran porcentaje por la decadencia del sistema educativo está severamente dañado de todas maneras hay un porcentaje importante del país que se da cuenta como quedó de manifiesto inclusive en la interpelación de la diputada Bianchi a la ministra de Educación y Cultura que el sistema educativo uruguayo está en un franco proceso de crisis caos y degradación no es novedad que salgan de sexto año de escuela con unas dificultades lectoras y unas dificultades de escrituración del idioma español enormes ¿verdad? enormes entonces decir que frente a esta situación de crisis en chicos de sexto año que salen prácticamente semi-analfabetos que van a aprender el chino mandarín es un chiste que se le hace pero es un chiste de maimusto por otra parte amigos las brutales asimetrías que existen entre una potencia de cerca de 1400 millones de habitantes ¿verdad? con un país un pequeño país que puede caber en un geriátrico de Shanghai como es el Uruguay con 3 millones de habitantes nos hablan de bueno la brutal dificultad que puede tener un tratado de libre comercio con China también quiero hacer hincapié en el siguiente aspecto en caso de que todo esto revistiera cosa que yo pongo en tela de juicio algo de seriedad en todo caso lo que podría estar sucediendo es que las pocas y grandes corporaciones que el gobierno ultra neoliberal y corrupto del fraude amplio ha digamos favorecido para la apropiación de los recursos más importantes del Uruguay la extranjerización o la explotación de los principales productos de exportación van a ser las favorecidas en un eventual TLC con cualquier país grande ¿verdad? con cualquier país grande es decir es la herramienta que va a utilizar el Uruguay para potenciar sus cuatro o cinco productos acaparados por grandes corporaciones internacionales extranjeras con exoneraciones tributarias y luego el costo ¿verdad? porque como dice Milton Friedman y nosotros repetimos el ultra neoliberal Milton Friedman no hay almuerzo gratis por lo tanto vamos a tener que abrir el país a la penetración financiera y a la penetración industrial de servicios comercial de esos países que por una simple razón económica que los economistas llaman la economía de escala son absolutamente imposibles de competir con ellos entonces el precio será la desmantelación ¿verdad? la extinción de todas las pequeñas y ya muy castigadas industrias que quedan en el país y su sustitución por la importación de los productos que vienen del taller chino un taller que se beneficia de un sistema perverso de un maridaje perverso entre lo peor del marxismo ¿verdad? la la arista autoritaria dictatorial del marxismo con lo peor del sistema capitalista que es la explotación ¿verdad? de los seres humanos eso es el sistema chino más allá de que a la ministra de de desarrollo social le guste hablar de la china comunista si esto es este el sistema comunista bueno este en realidad es un maridaje verdaderamente perverso y terrorífico nos acompaña hoy el doctor Enrique Viana quien ha profundizado mucho en el estudio de los contratos de inversión de los tratados de inversión y por lo tanto también en los tratados de libre de libre comercio le damos la bienvenida para escuchar su visualización de este proyectado TLC del gobierno uruguayo con China bienvenido Enrique gracias Gustavo muchas gracias por la invitación buen día a la audiencia yo te contestaría todo lo que vos dijiste con esta expresión dencia o pin un país dos sistemas un país dos sistemas supone ese maridaje perverso al que tú haces referencia un país hacia adentro donde con suerte un plato de arroz es el salario del trabajador y hacia afuera se disfraza de grandes corporaciones o de sociedades anónimas adoptando las formas más salvajes del capitalismo yo creo Gustavo que yo lo vengo diciendo hace muchos años que un país dos sistemas es una de las caras visibles de esa nueva ideología a la que yo le he puesto nombre de neofeudalismo pero que puede tener recibir corporatocracia o puede recibir otro tipo de nombre al menos esa idea de un país dos sistemas es funcional a la corporatocracia o a las formas de estos nuevos señores feudales a las que yo denomino las corporaciones nacionales privadas hay en esto como te puedo decir un juego de imágenes también a nivel nacional yo creo que hay muchos uruguayos no me animo a decir la mayoría pero hay muchos uruguayos que anhelan vivir en un país dos sistemas ¿por qué? porque un país dos sistemas supone entre otras cosas la existencia de pastores y ovejas es decir la existencia de individuos una pequeña elite que va a dominar los destinos del resto de los habitantes del país o de la comarca el otro día vi que hasta el propio presidente Vázquez usaba la palabra comarquita lo cual me sorprendió porque yo vengo diciendo de que si no tenemos un estado si no tenemos una república si no tenemos una democracia tenemos una comarca en donde se instalan coyunturalmente determinadas actividades extranjeras bueno el concepto obviamente que el concepto de comarca puede venir bien cuando hacemos esa comparación de la brutal asimetría que existe entre China y Uruguay es decir podemos ser una manzana o un geriátrico como tú decías de un barrio de Shanghai o de Pekín ahora esta existencia de un país dos sistemas como forma de congeniar dos ideologías viejas viejas que yo creo que a esta altura han perdido pie ambas en el mundo ayuda a mi juicio a otro fenómeno que es a la destrucción a la corrupción pero con el propósito de destrucción de los estados de los estados nacionales de la república claro un proyecto globalista exacto mientras no estorben mucho se convierte a los estados en agentes facilitadores estados contratados con la famosa confusión de intereses públicos y privados tú hacías referencia a una delegación muy nutrida donde visiblemente uno veía representantes de la gremial sindical pero al mismo tiempo representantes de grandes vamos a ponerlo en términos relativos de empresas grandes en el Uruguay llámese Kutza llámese Nedgate llámese en fin había varias presentes allí a través de sus representantes y esto lleva a un callejón a mi juicio sin salida si esa confusión de interés esa conjunción de intereses públicos y privados son la que negocia este tipo de acuerdos indudablemente que los intereses públicos van a como dicen los jóvenes van a marchar van a estar descuidados por completo si por completo predomina el negocio negocios son los negocios no predominan otro tipo de intereses superiores intereses generales yo uno de los cuestionamientos más grandes que hago pero no los hago ahora los hice en su momento en mis años más jóvenes cuando se restauró las relaciones con China que costó romper las relaciones con Taiwán ahora se discute eso con respecto al Mercosur porque Paraguay mantiene relaciones con China lo que llamaba China nacionalista Taiwán y para el que el Mercosur pudiera llegar a un acuerdo de cualquier naturaleza de cualquier naturaleza debe Paraguay romper relaciones con China bueno pero Uruguay ya lo hizo eso lo hizo en el gobierno de Sanguinetti por la intermediación del entonces embajador uruguayo en Argentina Barrio Estazano que fue el que él trazó ese rompimiento de relaciones con Taiwán para la asunción de relaciones y me acuerdo que hubo yo trabajaba en aquella época en una empresa privada una textil en Pailana y hubo un viaje charter donde viajaron entre ellos el dueño de la fábrica en la que yo trabajaba a China o sea que esto no es la primera vez que ocurre también creo que hay un artículo de 10 de Medina que tú me habías comentado donde 10 Medina hace referencia también a veces se olvida de algún acontecimiento de un viaje de presidente Mujica en su momento en casi similares términos ahora si la relación con un Estado como China supone que tú tengas que romper las relaciones con otro Estado ya solo ese hecho objetivo marca el nivel de imposición que un Estado como China puede al cual puede someterte y si eso se hace a cambio de negocios bueno refrenda un poco la idea esa de que la conjunción de intereses públicos y de intereses privados los intereses privados se comen a los intereses públicos yo lo pongo en estos términos ¿alguien puede asegurar que China es un Estado democrático? no todos sabemos que no quizás la frase negocios son los negocios obedezca a eso como los negocios son los negocios pacto transo con un Estado que es una dictadura creo que esos son hechos objetivos que nadie nadie se atrevería a discutir y mi otra preocupación es la preocupación si se quiere más nativa más nacional no me animo a llamarla patriótica a esta altura de la vida pero creo que todas estas cosas teatrales o no como tú bien decías nos vuelven a plantear nuestra situación de viabilidad yo creo que cuando se va a transar con China es probable que se filtre alguna corporación instalada florecientemente en China gracias a ese sistema por el cual el trabajador se le paga con un plato de arroz y la gran ganancia se reparte entre la corporación y esa pequeña elite gobernante pero yo también me propongo pienso que me pongo de al lado trato de ponerme con las diferencias culturales que puede haber en los zapatos de los chinos y creo que de las pocas cosas que Uruguay puede ofrecerles porque troncos palos soja o sea en forma directa o indirecta ya van por otros mecanismos llámense los tratados de inversión terminan en un destino que si no es China anda por allí pero ¿qué más se les puede ofrecer? y yo lo sospecho que hay un intento por ofrecer el mar territorial más allá de que eso sea aceptado por otras naciones porque creo que tocaría intereses económicos y estratégicos y geoestratégicos de otras naciones no deja de ser objetivamente otra vez una entrega a ver la presencia de Aníbal Pereira el intendente de Rocha en la comitiva y su insistencia en el tema del puerto de aguas profundas y una zona franca para que la flota china pudiera instalarse en la explotación de los recursos hictícolas estuvo presente sin dudar a ninguna duda en todos estos temas y bueno obviamente generó la inmediata reacción de Brasil y Argentina yo antes antes de seguir con esto quisiera hacer una aclaración porque la gente puede estar pensando el doctor Salle y el doctor Viana tienen los papeles trasnochados y sin embargo no advierten lo que es China actualmente con esas mega urbes ¿verdad? llenas de tecnología modernismo por supuesto que uno tiene presente que cuando hay un desembarco estratégico de las grandes finanzas internacionales en un país hay un porcentaje de la población hay una burguesía que sin lugar a duda se beneficia enormemente y aparece sin lugar a ninguna duda una clase burguesa rica importante que consume que dinamiza el mercado interno nosotros de ninguna manera vamos a negar ese aspecto lo que sucede es que normalmente los grandes medios analizan esa parte ¿verdad? y visualizan y exponen esa parte del resultado de la inversión y ocultan el costo de eso ¿verdad? el terrible costo que en términos tanto cuantitativos como cualitativos son altamente negativos nadie puede desconocer por ejemplo que el desarrollo de China que se hace vuelvo a repetir por un desembarco importantísimo de las grandes casas financieras dinásticas europeas antiguas por ejemplo es un dato de la realidad que Goldman Sachs tiene inversiones en el banco industrial de China y el banco industrial de China es el brazo derecho del banco de China del banco central chino bueno ese desembarco genera sin lugar a ninguna duda la dinamización de un sector de la economía pero vuelvo a repetir a un costo brutal costo en términos de recursos humanos costos en materia de sacrificio medioambiental y en eso de China va a la cabeza ¿verdad? ustedes lo pueden observar en los informativos el nivel de contaminación que vive las distintas megaciudades chinas entonces después de la pausa te retomas tú Enrique con la interrupción vamos a la pausa estructuras oligopólicas privadas que acaparan todo lo que tiene que ver con el movimiento económico financiero esas estructuras oligopólicas y en algunos casos monopólicas son las grandes corporaciones yo recuerdo que en esta audición supimos analizar un trabajo de la universidad de Suiza un trabajo que fue para analizar que puede haber de cierto que puede haber de real que puede haber de racional detrás de toda esta campaña propagandística que rodeó al viaje del presidente de la república y una comitiva integrada incluso por representantes del PIT-CNT nosotros desde esta audición hemos aclarado que el mundo actualmente el planeta está está absolutamente dominado por publicado además en una revista científica en la que después de un análisis de millones de datos de un banco de datos muy importante que se llama Orbis 2007 estos científicos suizos habían llegado a la conclusión de que 147 empresas controlan el 40% de la riqueza total en el mundo menos del 1% un centenar de compañías que fueron a China y desde allá emergían surgían diferentes datos informaciones algunas de ellas rayanas en la estupidez que evidencia una enorme subestimación de nuestro presidente hacia la inteligencia de los uruguayos yo creo que desde esta audición por su contenido por sus exposiciones a lo largo del tiempo estamos en inmejorables condiciones qué tal amigos buen día hoy habíamos adelantado a través de nuestra cuenta de twitter que íbamos a analizar el tema del TLC con China que emerge como dato fundamental de el opíparo paseo que se mandó nuestro presidente de la república y un grupo de cortesanos adulones